Esa libertad hay que ejercitarla a través de la responsabilidad de hermanarnos en el sentido de unirnos y de unirnos también para hacer el bien, para hacer prosperar nuestro pueblo a través de decisiones que puedan transformar, equilibrar las cosas y sobre todo enfrentar el problema de nuestro desarrollo que en el mundo es muy difícil ahora con tantos problemas. Las andas justo van a caminar por Girón de la Unión, una zona donde ha estado enrejado durante los últimos tiempos. Me parecería como que el señor de los milagros va a hacer que se quiten las rejas por un momento de las plazas de armas. Bueno, yo no sé cuáles son los motivos porque el hombre peruano y la mujer peruana pueden caminar libremente por todas las partes. Quizás por algunas medidas de seguridad, ¿no? Lo importante es que aprendamos a hacer de nuestra vida nacional una vida llevadera. Monseñor, le reitero la pregunta. Estamos en vivo para TV Perú Noticias. El Santo Padre el día de hoy ha mostrado su gran preocupación por lo que ocurre en Gaza. Ha señalado, ha pedido la paz de la guerra y que se elija el único bando de la paz. ¿Cuál es su opinión? Sí, eso es justamente lo que todos estamos buscando y el Santo Padre en la Iglesia nos orienta sobre el camino de la paz en todo momento. Y en este momento, sobre todo, hay que encontrar una solución rápida porque más son decisiones de personas, grupos, ¿no? Tanto que tienen, evidentemente, poder de tipo armado o poder, digamos, en la dirección de un país, pero que resuelven los problemas simplemente por fanatismo y no por encuentro de la solución que es el clamor del pueblo, ¿no? Tanto, por ejemplo, en Israel el 75% de la población es en contra del ataque. Y por otro lado, en Gaza también la población musulmana y la población palestina quiere la paz. Es un pequeño grupo, que es el grupo jamás, que ha hecho este tipo de atropello terrible. Entonces, nosotros no podemos dar las pensas de pequeños grupos que movilizan todo y que creen que nos definamos en torno a ellos, ¿no? Ellos tienen que definirse en torno al sentir general de las poblaciones. Bueno, hay peruanos también que se encuentran allá en Israel, que quieren regresar a nuestro país, están en peligro. Sí, esperemos que se tomen las medidas inmediatas. De hecho, ya algunos han regresado, pero es muy importante porque hay de todos los países del mundo gente que no tiene nada que ver. Y además, el propio pueblo palestino no se siente representado por estas personas que han hecho ese daño a Israel, ¿no? Simultáneamente Israel exagerado. No se puede exagerar en estos casos las medidas. Por eso hoy día hay servicios de inteligencia, hay formas de poder precisar dónde están los males. Y resulta que los empleados se han hecho toda la mala, ¿no? Y eso no puede ser. Un llamado a las autoridades tal vez para que ayuden a retornar a estos peruanos que no se demoren tanto en enviar un avión. Sin duda que se vean todos los medios para que puedan regresar y puedan reintegrarse aquí a la vida del país. Porque han ido a buscar un espacio que pueda darles vida, pero han encontrado toda esa tiniebla, ¿no? Entonces, hacemos votos porque realmente se pueda conseguir pronto un regreso de ellos o una redefinición de su domicilio en otra parte, ¿no? Usted ha sido una reflexión también por el tema de la situación que vive Siria, perdón, Palestina e Israel en Medio Oriente. ¿Qué nos lleva a todos a poder meditar en esta desmoronada? Bueno, lo que hay que meditar es que nunca cuando hay polarización es bueno porque eso luego se tiende a polarizar más todavía. Entonces, hay que solucionar con razones las cosas que se dicen o se hacen. Y si es que hay ambiciones detrás o ideologías, hay que renunciar a ellas. En nuestro país, Monseñor, ¿cómo ve la situación política y social en nuestro país? ¿Cuál sería su pedido en este caso, señor de los milagros? No puedo hacer una evaluación así tan rápida, sería una ligereza. Pero sí queremos la paz y queremos que en esa paz todos contribuyamos a la participación. Y una cosa que es principio de esta época, ensanchar la democracia, anchar la democracia. La democracia no es solo elecciones, es participación, consulta a la gente, considerar la opinión de la gente, tratar de hacer que todos tengamos un poco de propuesta, de aporte. Uno de los problemas más serios es que no se escucha a la gente. Y todos sentimos otra cosa y entonces unos van con sus decisiones por encima de los demás y el pueblo se queda tan atontado porque no se escucha el clamor de la gente. Un pueblo puede avanzar cuando se escucha las necesidades más importantes, sobre todo las de paz, las de una economía sana, sobre todo y la de que haya seguridad también, muy importante. Y para eso podemos hacerlo bien, sino también de parte de nuestro pueblo sabemos organizarnos. No solamente hay que organizar la fuerza que puede conterrizar, eso está bien, hay que ver la manera de que haya una fuerza policial adecuada, justa. También el pueblo se puede organizar haciendo vigilancia, viendo la manera de contrarrezar toda esa ola y luego por la educación también. Tenemos que reeducarnos, porque tenemos mucho problema de exabruptos entre nosotros. Bueno, que Dios los bendiga a todos y los acompañe siempre. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, señor. Han sido las palabras entonces de Monseñor Castillo, arzobispo de Lima, quien ha oficiado el día de hoy la misa de campaña con motivo de la festividad principal del Señor de los Milagros. Hoy, 18 de octubre, podemos observar ya a la Sagrada Imagen, amigos y amigas que nos ven a través de la señal de TV Perú Noticias, que recorre ya la avenida Tacna. Estamos exactamente a la altura del cruce de la avenida Tacna con Huancabelica y, bueno, la Sagrada Imagen emprende así su camino por el Girónica. Ustedes pueden ver la gran cantidad de fieles, devotos, quienes tratan de estar lo más cerca posible al Cristo de Pachacamilla, que de esta manera se reencuentra con sus seguidores en este segundo recorrido procesional ya en dirección a la Catedral de Lima. Hay que señalar que luego de avanzar por esta avenida Tacna va a tomar el Girónica, luego el Girón de la Unión para pasar por Palacio de Gobierno y la Catedral de Lima, algo que va a ocurrir luego de tres años. Esta imagen del Señor de los Milagros va a llegar a la Catedral de Lima y, posteriormente, va a continuar su recorrido por calles como el Girón Guayaga, la avenida Bancay, hacia el Congreso de la República. Y señalar que cada vez son más el número de fieles y devotos que llegan acá y que tratan de estar lo más cerca posible a esta imagen, se aferran a la soga, que es el límite que han establecido los integrantes de la hermandad del Señor de las Nazarenas para mantener el orden. Hay que señalar que hay efectivos de la Policía Nacional que también están resguardando la seguridad en la zona. Con ustedes, María Fernanda Omar. Encuentro multitudinario. Nos cintia peruanos fieles que llegan desde diversas regiones del país y también que han buscado un espacio en la agenda para llegar desde el extranjero, para estar cerca a la sagrada imagen del Señor de los Milagros que ha iniciado hoy su segundo recorrido en su día central.